Estamos en compañía del maestro Alberto Fernández Mindiola, considerado por la crítica musical como uno de los mejores cantantes, intérpretes de la llamada música vallenata en formato guitarra, también un personaje que ha incursionado en la música tropical bailable un señor que todavía está vigente y con este programa queremos rendirle un homenaje en vida y hacerle un reconocimiento por toda su trayectoria artística. Así que maestro, bienvenido, usted nos va a contar toda su historia. Muchas gracias Mañi, muy amable. Estamos en casa del amigo, colega Samario Doria Mesa, quien tiene toda la información de su discografía, estamos en compañía de su señor esposa. Entonces maestro, usted nos va a contar ahora toda su historial y sean bienvenidos. Gracias Mañi. O sea, usted impulsó la música de Escalona. De Escalona, claro. Y Escalona se hizo a conocer por su sobra. Sí, por las primeras oraciones que yo le hice a Rafael y todavía sigo cantando la música de él. Usted todavía está vigente maestro, usted todavía canta y trae. Y con la mano y sepa. Usted fue muy cercano al maestro Rafael Escalona. Hay rumores que dicen que él era compositor, él no era músico, intérprete, pero él cómo cómo hacía las canciones. Él las componía, pero no las cantaba, las silbaba. Mejor de él, ahorita no puedo silbar porque estoy tomando vino. Ya te la aprendiste, me decía. Yo que voy a aprender, si te la estás silbando y yo no te oigo. Pero tú eres bien bruto también. Y yo le dije, no señor, pues cánteme la canción Rafael, como es. Pero parece que la noche se empezaba a componer y antes que se le olvidaba lo llamaban. La canción que yo me la aprendí rapidito. Yo salí, yo salí de los playones, yo salí de los playones. Que hay en la orilla del Cesar. Yo soy el que se enlazar. Ponme a los novillos, a los novillos y marrones. Que salen de la montaña. A dormir en los playones. Y se van de madrugada. Porque el tigre se los come. Esa es una de las canciones que yo se las canto. A cualquier fiel que vaya, me la piden y se las canto con mucho gusto. Lo mismo que yo pensé que un mejor él podía quitarme este gran dolor. Pero, ¿qué me va a quitar si era una pena de amor? En asunto de mujeres, tengo una ley muy bien aprendida. Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida. Por eso, pero la pregunta es. Escalona le dijo a usted así. Yo pensé que un mejor al... Él me la silbaba. Y la silbaba y después me copiaba la ley. Y después me regañaba. ¿Te la aprendiste? Dije que me voy a aprender, pero si no me las cantaba. ¿No te la silbé esta mañana? Sí, pues que el silbido es distinto a cantar. Y ahí tenemos al agarrón. Cuando compuse lo que usted es de ladillo. Estábamos en la fiesta de un general muy amigo. Y como a las 5 de la mañana, ya nos mandó el general. Y le digo, Rafael, ¿se van? Pues ya. Pues sí, el chofer puso el radio y estaba sanando la piragua. Me contaban los amigos que hace tiempo navegaba en el Cesar o en la piragua. Le digo, Rafael, ¿cómo te parece esa canción? Me dice, Beto, esa canción es una canción imaginaria. Es una canción que él se pensó que eso estaba sanando así. Y dice, Yotegra tiene una canción que es igual. ¿Cuál? ¿Qué es cuál canción, Rafael? La custodia de ladillo. Tú dices, me han dicho que el pueblo de ladillo se ha puesto de mala. De mala porque son reliquias, le quieren cambiar. Me dijo, bueno, ¿quién es el compositor? Eres tú, soy yo. Porque él dice, me han dicho que el pueblo de ladillo es lo mismo que dijo José Barro. En la piragua me contaban los abuelos que hace tiempo. Y Escalona dice, me han dicho que el pueblo de ladillo. Así te dijeron, Rafael, tú no viste el problema. Sí, maestro, aquí en Barranquilla, sobre todo, hay mucha gente que tiene dudas de que maestro Escalona, si era compositor, si era, que nadie lo vio tocando. Ni con una guitarra, ni con una guitarra. No, el compositor, si no, él nunca tocó nada. Pero él sí era compositor. Compositor, claro. Una vez le dije, bueno, tú lo compones canciones a todo el mundo. Y a mí, yo que te he cantado tus canciones, nunca me has hecho ni siquiera un verso. Y se quedó mirando y me dice, ya te lo voy a hacer. Ya te lo voy a hacer. Y dice, yo tengo un amigo, un novio grande, que andaba conmigo a todas horas. Así comenzó Beto Fernández, cantando los cantos de Escalona. Le dije, ya no más, ya sé que sí. En el pueblo de Pastillal, y la vino a consolar, la paloma San Basilio, en una tarde serena. Pasó por Valledupar, derechito a Pastillal. ¿Dónde está la primavera? Que yo me voy, que yo me voy. ¿Dónde está la primavera? A donde la luna hermosa de madrugada se ve brillar. Por la mañana la mariposa, en las sabanas de Pastillal. Bueno maestro, usted qué mensaje le diría, usted todavía tiene vida por delante, pero usted qué quisiera decirle al público, a la gente, con relación a la música. No, pero el que está empezando, que tome más de lo que habían tomado. ¿Un mensaje para las nuevas generaciones de la música? Que sigan cantando la música vallenata autóctona, que no dejemos perder sus raíces, que es lo más importante. Para nosotros, los que empezamos en esa música, conservémoslas. Y yo les digo a todos ustedes, muchachos, que están empezando a cantar vallenatos, que no se olviden, de esos cantos vallenatos, que fueron los primeros, que empezaron. Y como les dije antes, a Mañi, que el vallenato, para que esté donde está, tiene que darle las gracias a Rafael Escalona como compositor, y a mí como su intérprete, porque fui el primero que empezó a grabarle la música vallenata a Escalona, no solamente a él, sino a José Bairro, a Julio Erazo, a Gustavo Gutiérrez, a Enrique Pertuz, y a muchos compositores. Como que yo me siento muy satisfecho por eso. Bueno, todo cambia y todo se transforma, todo es dinámico. Ahora se habla de nueva ola del vallenato, y es más comercial. Entonces un cantante como este, Majarret, cobra, no sé, 100 millones por dos horas. ¿Qué ha pasado, Maestro? Eso ya, el vallenato no habla de costumbre del algodón, del compadre del campo. Eso cambió. Ya no son cantos costumbristas, como decimos. Y ahora cantan es por encargo. Yo notifico a todos los cantantes poderlos. Hay unos que cantan muy bonito. Hay unos que cantan muy bonito, pero hay otros que cantan muy mal. Y hay otros que son peores. Que creen que con un video ya son los reyes, y ya pueden hacer lo que ellos quieran. Y cobran. Cobran 20 millones, 30 millones. Hay grupos que cobran 100 millones por un baile. En cambio me pagaban 20 mil pesos por un baile. Y esta era plata. Años 57, ¿sáquenla cuenta usted? Se compraba una vaca parida por 300 pesos. Yo conocía varios amigos allá en la costa, que compraban una vaca parida segura, bien bonita, hermosa, por 250 pesos. Valía la plata. A mí me pagaban mil pesos por una hora. Y eso para mí era plata en esa época. ¿Usted no se arrepiente de haber sido cantante? ¿Usted ha vivido bien? No, no me arrepiento porque... Como cantante conseguí la mujer que tengo. Tengo los hijos que tengo. Pasé bastante, conocí medio mundo. Mastro, pero usted ha sido... Usted es costeño. Radicado en Bogotá ya hace más de... No sé, 60 años, 50 años. ¿Usted mantiene su costumbre a tanquer? ¿Cómo se dice? Claro. Yo voy a mi pueblo... Todos los años voy a tanques. ¿Y la comida? Claro, que no me acuerdo por dónde bajaban y por su vida, porque todos lo cambiaron allá. Le metieron muchas piedras a los caminos que yo conocía. Me cambiaron al pueblo. Eso sí no me gusta de mi pueblo. Pero el agua, como le decía, es una agua pura. Toda señora que se baña, sale señorita. Eso sí es calidad. ¿Usted ha tenido reconocimiento, maestro, de quién? Sí, claro. ¿Qué le han hecho ustedes? En abril, estuve invitado por el gobernador del Cesar. Me hizo un reconocimiento muy importante. Me dio un pergamino. Me puso la medalla de... que se merecen todos. Y muchas gracias al señor gobernador, a su mamá y a toda su familia. Muy bien, muchas gracias. Y al doctor Freddy Pumarejo, un reumatólogo del Valle del Parque, que también me atendió muy bien. Y le hice el homenaje a Gustavo Gutiérrez, a los Cantuis, y allá estuve yo cantando también esa noche. Y a Hugo Martínez, a Hugo Martínez, grandes intérpretes de la música vallenata. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Muchas gracias, señor. ¿Y a quién Bogotá, maestro? ¿Quién le ha hecho reconocimiento? ¿A quién Bogotá? ¿Reconocimiento así? Saico me hizo reconocimiento, estando Escalona ahí. ¿Así? Y estando Pedro García también. Estando Pedro García también. Bueno, ya se le olvidó el humilde que hicimos allá en la Santo Tomás. Ya se le olvidó. Allá hicimos una por la señora. Allá en la Santo Tomás, hace cuatro años hicimos reconocimiento. Manny Rodríguez, la universidad. Allá tengo un trapezo. Gracias, maño. Invitado mañana. Ese es el mejor. El mejor homenaje es el suyo. Amén, no, maestro. Muchas gracias. Allá nos vimos con el homenaje. Bueno, maestro, usted que aspira estos años que seguramente nos va a acompañar muchos más. Usted todavía hay gente que todavía canta, toca huacharaca, graba. ¿Cómo es su vida artística todavía ahora? Donde usted me invita ya estoy. ¿No, en serio? Entonces, ¿cómo es su vida artística actualmente? No, yo ahorita estoy en ese un poquito de receso. Porque estoy recién operado, pues, de la vista. Pero veo bien, porque ya antes a la vieja la miraba con tanga, y después de la operación ahora la miro sin tanga. ¿Cómo le parece? Bueno, maestro, ¿cómo está usted de salud? Usted tuvo unos achaques hace como dos años. Sí, fui operado, sí, estuve malito. Pero ya lo está. Pero gracias a Dios ya me estoy recuperando, como dice la brisa. Pero usted todavía trabaja, lo llaman para contratos. Claro, yo le canto y toco todo lo que usted quiera. Usted tiene su conjunto. ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo es? Sí, yo tengo mi grupo que se llama Los Auténticos Vallenatos. A la orden le cantamos música vallenata auténtica, legítima vallenata. Yo no me salgo de esas raíces. Ahí estoy, mañe. ¿Ha seguido grabando? Sí, estoy grabando. ¿En el estudio de Cavanzo o no? ¿En el estudio donde es Enrique Cavanzo o no? ¿Donde es Enrique Cavanzo o no? ¿Fue el último que hicieron? Fue Andrés Enrique Cavanzo, sí. Lo tengo ahí, lo tengo ahí. ¿A usted le han hecho algún documental en televisión? En televisión no. Documental en televisión no. ¿Ustedes no lo llamaron para la serie Maestros? Que se hizo hace 15 años. No. ¿De audiovisuales? Ah, para la serie Maestros, sí, sí. Ahora sí me acuerdo. Porque usted sale cuando, en el Maestro Pañalosa, sale usted ahí en su casa, ahí en... En el Centro Nariño. Sí, ahí. Sí, como no, ahí estuvo... Pero, un fragmentico, ¿no? Pero así, como solista, como esto, no. Allá, me mandó el camarógrafo y el locutor, me lo mandó Toribio de Araujo, de Cartagena. Muchas gracias, Toribio. De verdad, me hicieron un homenaje muy especial. Me entrevistaron y me llevaron a la... A Maestros, sí, allá canté. Usted tiene buena memoria también. Para usted, ¿qué ha representado el Maestro Alberto Fernández en la música colombiana? Para mí, el Maestro Alberto Fernández ha sido el mejor cantante que ha tenido en la música colombiana. Y lo admiro todavía. Está cantando como... ¿Cuánto? Yo. Tiene una memoria maravillosa. ¿Cómo es ese Maestro, como padre de familia, cómo es? Me ha sido muy cumplido de su deber. Él estuvo en la Argentina y estuvo siempre pendiente de nosotros. Y girándonos y todo para... Me destruyó a los muchachos. A mí me tocó aquí sola, pero tenía respaldito la plata para llevarle los gastos. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Nosotros tenemos tres hijos. La mayor que está en Estados Unidos. La otra trabaja con Metroni, una compañía extranjera muy buena. Tiene muy buen puesto. Es gerente en Colombia. Y el hijo, que es odontólogo especializado en endodoncia, que vive en Gerardón. Trabaja allá con Salucó, con clínicas. Todas las clínicas que haya puesto en especialización. ¿Y cómo es la vida del Maestro ahora actualmente, que tiene que salir de Bogotá? ¿Cómo es eso? Por la salud, del clima. ¿Cómo es eso? No, la vida de él, pues aquí se siente muy bien. Salimos a veces fines de semana, o fuente, vamos a Gerardón, de Estelillo. Y allá pasamos unos días y nos vemos otra vez acá. ¿Y cómo ha sido esta relación de ustedes, un costeño con una Bogotá? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ha sido eso? Pues la relación siempre, porque ahí está por el asunto de su música, y de los trasmochos, y de las llegaditas al otro día. Pero bueno, ahí, ahí vamos. ¿Usted se siente orgullosa, Maestro, de esto? Claro, sí, yo me siento orgullosa. Maestro, ¿Usted tiene su discografía, su propia discografía? O sea, ¿Usted tiene sus discos? Bueno, yo todos los discos, no los tengo. Yo era de 87, lo empleé. Entre Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Colombia. Pero todos, todos, todos no los tengo, porque los amigos iban a la casa, que me presten este disco, que mañana te los traigo, y no me lo daban. Entonces no tengo todos los discos, no los tengo. ¿Pero se acuerda de los discos que grabó? Claro que sí. Fueron 87, lo empleé, más 155, en 45, más 250 en, en, les digo, en 48, fue un mal de 90. En 48, y lo empleé, fueron 85, y en 45, más de 150 en 45. Maestro, ¿Usted vive entre Bogotá y, qué otro, Girardot, entre otros pueblos? ¿Qué ha pasado por eso? Porque ya no se siente bien. Háblenos de su salud actual. No, yo voy mucho a, a Girardot, porque el clima me sienta bien, lo mismo a la señora, los hijos. Y, Torcaima, que fue donde empezamos, y de ese pueblo lo queremos mucho también. Tenemos muchos amigos allá, y, cada vez que voy más en fiesto, nos vamos para el campo, comer gallinas, que yo, y ustedes también están invitados. ¿Usted cuál considera que es su obra insignia? O sea, el público de Colombia lo reconoce usted, ¿por qué? Bueno, hay dos versiones especiales. Una es, te olvidé, que es el lino de los carnavales de Barranquilla. Y la otra es, la casa en el aire del maestro Rafael Escalora. Con eso le digo todo. Ese es el tema que más se oye en los carnavales de Barranquilla. ¿Usted recibe regalías por Asimpro, por la interpretación de esa obra? Claro, claro, yo estoy contento con ellos, tanto con Saico como con Asimpro. Nunca nos han fallado y siempre nos colaboran, en todo lo que se pueda. Bueno, pero usted grabó eso en 1954, pero desde ahí nunca la ha vuelto a interpretar, porque usted trabajó fue con vallenato, no con orquesta. No, donde la conocen, me piden la canción. Y yo con el trigo la ensayo y la canto. Bueno maestro, pero usted nunca ha trabajado con orquesta. O sea, usted fue grab... Solamente grabaciones. Pues en mi vida artística he trabajado solamente con música vallenata, pero no con orquesta. Con las orquestas solamente he grabado. Esto es un homenaje con la historia. Como el maestro Alberto Fernández. ¿Qué nos representa? Parte de ese recorrido musical. Fíjate por lo menos que se quedó por fuera la parte de acordeón, de tríos, que tocamos, se puede decir solamente, la música tropical. Pero, fíjate, cuál, 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 cuál historia, qué historia tiene el maestro a través de su desarrollo musical. Donde vemos cuántas grabaciones hizo en 78, cuántas en 45, cuánto en LB. ¿Con cuántos grupos grabó el maestro? Y cuántas, cuántas orquestas, para qué países estuvo. Se puede decir que el maestro es una institución de la música tropical Costa Norte. Esperamos, por lo menos, contar con el maestro nuevamente para hacer un segmento más, para, por lo menos, lograr terminar esa parte. ¿Cuál es la parte? La parte de la mulatura vallenata. Y la de los tribus. Puede ser que, en un corto tiempo más, nos veamos. Claro, cuando quiera, Doria. Y, porque la verdad es que el material es inmenso, bastante grande. Cuando quiera, Manny y Doria, estamos, yo estoy a la disposición de ustedes. Hombre, gracias. Existe alrededor de más de 70, 60, 70 LPA, con todos los volúmenes del maestro, metiendo a bobeas, metiendo a, con Chico Cervantes, con Juan Duaria, con Ropain, con Pacho, con Pacho, Peñalosa. Hay mucho material. Esperemos volver a reunirnos para que podamos concretar este documental, sobre todo la discografía del maestro Alberto Fernández.